El corte comercial no le cambie porque cuando regresemos tenemos la gran final que se llevó a cabo en Aldeas Tanzuelas de Nueva Santa Rosa en la final de ese gran torneo. Así es de que nosotros ya regresamos con más a Gansom Deportivo. Cuando se tiene una administración transparente y los recursos del pueblo se invierten eficazmente, llega el desarrollo. En el gobierno municipal del señor Enrique Arredondo, alcalde municipal de Nueva Santa Rosa, se tiene el compromiso de mantenerle al tanto sobre el desarrollo de proyectos, obras y acciones que generan el progreso. Es por eso que presentamos De la Mano con el Pueblo, un programa para mantenerle al tanto sobre el desenvolvimiento de obras de desarrollo en el municipio de Nueva Santa Rosa, los días jueves a las 6 de la tarde a través de Canal 8 de Cable Club SR. Los esperamos en De la Mano con el Pueblo, porque el desarrollo lo promovemos todos. Mi ahorradita la dediqué a sembrar el futuro, el mío y el de mi familia. Pero llega un momento en que uno piensa cómo hacer para que esa semilla crezca fuerte y en la dirección correcta, De la Mano de la Horradita, encuentra la manera de abrirle caminos. La cosecha no podría ser mejor. El ahorro se logra con la fuerza del trabajo y el trabajo con dedicación y esfuerzo. Dedícale la ahorradita de Bantraba a lo que realmente importa. Visítanos o llama al 1755. Grupo Financiero Bantraba. Gran Centro Comercial Santa Rosa. En Nueva Santa Rosa. Abre sus puertas con amplias y modernas instalaciones. Único en el departamento de Santa Rosa que cuenta con gradas eléctricas, amplios locales comerciales, parqueo con seguridad. Y para sus eventos sociales ofrecemos nuestra amplia terraza. Visítanos y compra en los diferentes locales a los mejores precios. Gran Centro Comercial Santa Rosa los espera.